Dina Comisarenco es doctora en Historia del Arte por la Universidad Reuters, New Jersey, Estados Unidos y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como investigadora, docente, curadora y editor en el campo del arte y del diseño. Es especialista en muralismo mexicano hecho por mujeres. Gracias por acompañarnos, Dina. Y Héctor Godoy es cineasta y promotor cultural. Como nieto de la poeta y muralista Aurora Reyes, se ha dedicado a difundir su legado. Ha desarrollado una trayectoria en la gestión, curaduría y museografía de exposiciones sobre la vida y obra de Aurora Reyes. Ha participado en numerosos coloquios sobre muralismo mexicano. Gracias Héctor por estar aquí con nosotros. Y bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos en esta transmisión. Si les parece bien, voy a dar una breve introducción sobre la muestra. Después pasaremos a la presentación de Héctor, posteriormente a la de Dina. Y continuaremos con sus preguntas, las cuales nos pueden hacer llegar a nuestro correo contacto.museo.org.mx o bien por Facebook como Museo Banco de México. Búsquenos por ahí y también pues síganos en nuestras demás redes, en Twitter e Instagram. Bueno, y bien como introducción, les platico que esta muestra surge dentro del marco, bueno de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y recordemos que desde 1925 el Banco de México se ha encargado de proveer al país de moneda nacional y dentro de esta función una parte primordial pues es el diseño de los billetes. Entonces, a partir de esto pues nosotros hicimos un análisis sobre las efigies emitidas en los billetes y descubrimos que se trataba, bueno que la mujer ismeña ha servido de inspiración y descubrimos que se encontró la efigie de la mujer ismeña en los billetes emitidos por el Banco de Oaxaca, así como el billete de 10 pesos emitido por el Banco de México, que es el más conocido que tiene la figura de Estela Ruiz y bueno conocida como la Tehuana. A partir de esta emisión de billete con este efigie de Estela Ruiz en este atuendo de Tehuana, pues nos surgió la idea de desarrollar esta muestra y encontramos toda una riqueza y un mundo en este en el Istmo de Tehuantepec y pues vimos, tratamos en esta exposición el tema de la economía de las mujeres, de las tradiciones, de la cultura y finalmente pues el tema de las manifestaciones artísticas de mediados del siglo XX, en donde está presentes Aurora Reyes y Frida Kahlo, quienes retomaron justo esta presencia de la mujer ismeña en su obra. Entonces nos gustaría pues adentrarnos justo en este mundo, en esta época y que nos cuenten quién fue Aurora Reyes y cómo fue esta amistad con Frida Kahlo. A propósito de Frida Kahlo, este año cumple 115 años, entonces es su aniversario. También es el aniversario de, bueno, se festejan los 100 años del muralismo mexicano, también a propósito de Aurora Reyes como muralista. Entonces es una muestra que pues salió como redonda y salieron estos eventos pues dentro de este marco y estamos muy contentos de que nos acompañen y si quieren empezamos Héctor con la presentación. Yo les voy a platicar un poquito sobre el origen de Aurora Reyes que fue mi abuela paterna. Aurora Reyes nace en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1908, el 9 de septiembre de 1908, prácticamente con la revolución mexicana. y casualmente ella es nieta del general Bernardo Reyes. El general Bernardo Reyes intentó tomar Palacio Nacional el 9 de febrero de 1913 y pues pierde la vida en el intento, es asesinado. Con él comienza la famosa escena trágica. Por ende, la familia de Bernardo Reyes, o sea toda su descendencia, su hijo Alfonso Reyes y su hijo mayor, que era León Reyes, que era el papá de mi abuela Aurora, son perseguidos políticos, realmente hay una consigna para matar a la familia de Bernardo Reyes. Gracias a esto, cuando vienen a la capital, que realmente vienen para el papá de Aurora, o sea el hijo mayor de Bernardo Reyes, trata de convencer a su padre de que no dé el golpe de estado. Pero Bernardo Reyes estaba convencido de que si él tomaba el poder de manos de Francisco I. Madero, que por cierto era su compadre, se iba a evitar este gran baño de sangre que fue la revolución mexicana. Estaba convencido de ello y así convencido se lanza a las armas y pierde la vida en ello. Entonces, bueno, la familia de Aurora tiene que esconderse y vivir en la clandestinidad durante prácticamente cinco años. Ellos viven en una vecindad en la lagunilla y después, años más tarde, se levanta la amnistía y Aurora puede por fin ir a la escuela primaria. Ella ya tomaba clases particulares con una maestra retirada ahí en su casa y bueno, pues ya se introduce ella formalmente al sistema escolarizado. Luego, a los 13 años, en 1921, ella ingresa, porque tenía muy buenas calificaciones, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, en donde conoce a Frida Kahlo y pues se vuelven muy buenas amigas. Realmente, pues una de las mejores amigas de Aurora Reyes era Frida Kahlo y viceversa, ¿no? Ya de grandes, ya que se hicieron pintoras, que ahorita les comento cómo es que se hicieron pintoras, se regalaban cuadros la una a la otra. Entonces, es muy curiosa la relación entre estas grandes amigas, ¿no? Aurora Reyes y Frida Kahlo. Esto realmente es el principio de esa inquietud que tuvieron estas dos mujeres. Entonces, surge ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, porque ellas fueron testigos de cómo pintaban los primeros frescos José Clemente Orozco y Diego Rivera. Estas dos adolescentes de 14 años se fascinaron a tal punto que deciden ser pintoras al ver esto, ¿no? Al ver cómo la pintura, el mural, la pintura mural tiene este poder de narrar historias o, en el caso de Aurora, de denuncia. Y así es como Aurora y Frida se deciden por ingresar a las clases nocturnas de la Escuela de San Carlos, de la Academia de San Carlos. Aurora Reyes, pues, comienza a exponer su pintura muy temprano. Bueno, expone dibujos, sobre todo, era una gran dibujante, una gran retratista y expone desde 1925, 1926. Ya para 1936, Aurora Reyes había ingresado al Partido Comunista Mexicano y había ingresado a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa Lear. Allí dentro de la Lear surge un concurso por oposición del cual es ganadora Aurora Reyes con un proyecto para mural llamado La Maestra Asesinada. Este mural lo pinta, lo plasma en 1936. Es un mural muy fuerte, muy dramático, porque es una maestra rural. siendo asesinada por un par de cristeros, porque hay un resurgimiento precisamente en 1936 del movimiento cristero, pero tiene la particularidad en esta ocasión de que se ensañan especialmente con las mujeres. Entonces, Aurora Reyes pinta su primer fresco en el Centro Escolar Revolución en 1936 y bueno, pues así se convierte Aurora Reyes en la primera mexicana que logró plasmar un mural. Después ella ingresa o se convierte en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Inspectora de Artes Plásticas y se dedica a recorrer muchos poblados de la República Mexicana haciendo este trabajo como inspectora de Artes Plásticas y así, pues viaja al Istmo de Tehuantepec, de donde verdaderamente ella regresa fascinada por esta cultura tan diva que tienen las tehuanas. Este, esta, pues muchos dicen que es matriarcado, otros dicen que es la verdadera igualdad entre los géneros, hay polémica al respecto, pero Aurora se dedicó a pintar muchas tehuanas y curiosamente hace un cuadro que a mí me gusta mucho que se llama La Novia de Oro que es un cuadro que le hizo precisamente a Estela Ruiz que es esta tehuana retratada en los billetes de 10 pesos y bueno, pues Aurora como iba mucho a Tehuantepec pues se convierte en muy amiga de Estela Ruiz. Entonces, curiosamente el dato también que les quiero platicar es que es Aurora Reyes quien lleva a Juchitán, a conocer Juchitán, a su gran amiga Frida Kahlo. Frida era hija de Juchiteca, la mamá de Frida era de Juchitán, pero curiosamente nunca había ido a conocer Juchitán y es su amiga Aurora Reyes quien la lleva. Y bueno, pues disfrutaba mucho yendo a Tehuantepec, a Salina Cruz, a Juchitán, etc. viendo los mercados, las iglesias, estos atuendos tan increíbles que usaban las tehuanas. Y bueno, pues esa es parte de la historia y de las anécdotas de Aurora con Frida. Ahora también yo quisiera platicarles que Aurora Reyes, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se dedica pues a crear las primeras guarderías para las mujeres trabajadoras de la educación. Recordemos que Aurora Reyes fue dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvo un puesto que era llamado Acción Femenil. Ella era la directora de Acción Femenil. O sea, veía mucho por sus compañeras trabajadoras de la educación. Y claro, llegó un momento en que también coordinaba a muchas inspectoras de artes plásticas en la República y pues gracias a eso viajó mucho por todo el país. Pero sin duda, uno de sus lugares favoritos era el Istmo de Tehuantepec. ¿Qué otra cosa? Bueno, también luchó por el derecho para votar de la mujer, o sea, el voto femenino. Y bueno, hizo muchas ponencias, dio muchas conferencias. Aurora Reyes es la primera representante de México en el Congreso Femenil de La Habana en 1939. Y pues estaba, era una activista social totalmente de izquierda. Y en eso coincidía mucho con Frida. Y tal vez con su maestro Diego, porque pues Diego fue maestro tanto de Frida como de Aurora Reyes, pues ahí no coincidía mucho con Diego, porque pues Diego digamos que no era el mejor feminista. Si quieren nos adentramos con la presentación de Dina y pasamos después a una serie de preguntas del público. Muy buenas tardes a todas y todos. Brenda, mil gracias por la invitación. Héctor, qué lindo, qué emocionante compartir esta mesa contigo. Qué gusto. Yo quiero empezar leyéndoles este texto que escribió Aurora, un poco para complementar lo que les decía Héctor, en relación con la conciencia de género tan avanzada que tenía Aurora Reyes. Ella dice, Haciendo un análisis del proceso de la cultura a través de la historia de la humanidad, encontramos que a la cultura de esta época, el conjunto de valores que la forman son, a pesar de su importancia, insuficientes para llenar las necesidades de una humanidad compuesta por mujeres y hombres, ya que hasta hoy la cultura en general tiene caracteres exclusivamente masculinos, puesto que ha sido elaborada por ellos y para ellos, quedando la mujer en mayor o menor grado y en todas sus actividades en calidad de tutoriada. Esto es, esclava y explotada del hombre, explotador o esclavo. Esto realmente lo escribió a fines de la década de 1930, es absolutamente vanguardista, porque ni siquiera es característico del feminismo al que estamos más acostumbrados, sino más bien yo pensaría que tiene muchas coincidencias con lo que hoy en día llamamos el feminismo de la diferencia. Y eso tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy justamente, que es la relación que ya nos anticipó tan íntima que tenía con Frida, y también con otra amiga muy querida, otro personaje sensacional de aquellos años, que es Concha Michelle. Acá vemos algunas fotografías de las tres, lamentablemente no encontré a las tres juntas, pero las vemos en grupitos de a dos, y bueno, principalmente porque el tema que nos ocupa hoy es la relación entre Frida y Aurora. Fíjense qué hermosura esta fotografía. Como les contaba Héctor, ellas se conocieron en la preparatoria, pero fue muy poquito tiempo el que compartieron clases, porque parece que Aurora tenía un gran carácter, por decirlo de alguna manera, y se peleó con alguna compañera y la expulsaron. Sin embargo, la amistad que habían empezado ahí en ese momento duró toda la vida, como pueden ver en esta fotografía, se nota el cariño que se tenían, se nota lo bien que la pasaban juntas y las muchas cosas que compartían. Frida también fue muy amiga de Concha Michelle, y Concha Michelle también fue muy amiga de Aurora. Y creo que las tres constituyeron un círculo, no solamente afectivo, sino intelectual, muy importante, que recién ahora estamos empezando a entender. Si hasta ahora, en general, la historia del arte, sobre todo la historia del arte de las mujeres, se ha escrito de una manera muy parcial, sobre todo en el caso de Frida Kahlo, se la pinta como una mujer absolutamente solitaria y sufriente. Y una de las cosas que a mí me fascina de empezar a rescatar estas relaciones con otras mujeres de la época, es que podemos deconstruir esa imagen. Frida era un personaje tremendamente alegre, creo que las tres tenían un sentido del humor extraordinario, y que eso fue justamente gran parte de lo que les permitió superar todas las opresiones que tuvieron que sufrir durante su época. Sin embargo, como la historia del arte está escrita desde esta manera, como les comento, principalmente patriarcal, son pocas los testimonios que tenemos para empezar a reconstruir estas otras relaciones de las que les estoy hablando. Si miramos, por ejemplo, la cantidad de libros que hay escritos sobre Frida Kahlo, prácticamente en ninguno de ellos se menciona cuáles eran sus amigas o cómo eran esas relaciones de amistad. Pero bueno, sí contamos con algunas cosas, algunas fotografías, como las que estamos viendo aquí. Sabemos que a las tres también las unía la música. Concha Michelle especialmente era una folclorista que componía corridos, que rescató mucha música autóctona de México, viajó por distintos lugares, también como miembro del Partido Comunista para crear conciencia entre los trabajadores, pero también para hacer este trabajo importantísimo de rescate de la música folclórica mexicana. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, una escena en la que están inaugurando uno de los murales de los Fridos, de los alumnos de Frida, y ahí pues cantaban, y sabemos que en todas las ocasiones importantes en las que se reunían, cantaban y compartían música y compartían muchas otras cuestiones. También incluso en el momento de la muerte de Frida, cuando ella es velada en el Palacio de Bellas Artes, sabemos que Concha Michelle fue quien dirigió el coro, que acompañó la despedida cantando a la Internacional, porque todas habían sido parte del Partido Comunista mexicano en algún momento, y sabemos que Aurora Reyes fue parte de la Comisión de Honor, velando su cuerpo. Entonces, bueno, obviamente sí eran muy cercanas hasta el momento de la muerte. Además de estas fotografías, que nos permiten recomponer un poco la relación íntima e intelectual que deben haber tenido, contamos con algunas pinturas. Por ejemplo, esta que estamos viendo ahora en la pantalla es una belleza, es una obra de Aurora Reyes, y es un autorretrato. Ella es la primera, y está acompañada por otras figuras alegóricas, todas como si fueran piezas artesanales típicas de México, Concha Michelle es la sirena, justamente por esta asociación con el canto, y Frida Kahlo es la que está atrás, que parece como una especie de novia, pero también tiene algo como de Catrina, siempre por este sufrimiento, y por la enfermedad que sufrió a lo largo de toda su vida. Tenemos también algunas cartas, justamente en esta exposición, en el marco de la que estamos haciendo esta plática, que nos permiten ver, una vez más, la relación cercana que las unía, y en este caso específicamente en relación con el amor y la fascinación que todas ellas tuvieron con el Istmo de Tehuantepec, en el que descubrieron, junto con muchos otros artistas e intelectuales de la época, esta sociedad que Héctor decía que algunos describen como matriarcal, que no sabemos si exactamente era tal o no, pero sí sabemos que las mujeres en todas estas sociedades eran tremendamente poderosas, muy autónomas, muy independientes, y esa es una de las cosas que les gustaba tanto y que admiraban tanto estas artistas, que desde sus propias posiciones como artistas, como intelectuales, también querían acercarse a eso. La obra de Aurora Reyes es absolutamente extraordinaria y es múltiple, no solamente es plástica, sino que también ella escribió poesía, y algunos de sus libros y de sus poemas son de una belleza, de una riqueza realmente fuera de serie y vale la pena mucho conocerlos. Acá les estoy mostrando la primer poesía que publicó, Hombre de México, que además tiene una gran actualidad hasta la fecha, y algunos de sus compilaciones de poemas, Espiral en Retorno, y Humanos Paisajes, que tienen una calidad muy lírica, eso también es muy bonito, porque su pintura, sobre todo la pintura mural, es un poco más política, pero la escritura es muy lírica, y creo que en algunas obras como que se mezclan las dos cosas y de ahí en gran parte la grandeza de la obra de Aurora. Bueno, acá les estoy mostrando un poco un detallecito de una parte de su mural, del ciclo del Sindicato de Trabajadores de la Educación, nada más para aclarar que ella también como maestra, siempre estuvo interesada por el tema de la educación y el tema de la educación lo va a plasmar en muchísimas de sus obras, junto con el tema de la niñez, tiene muchas pinturas en las que retrata niños, también con una calidad poética fuera de serie, como estas que estamos viendo aquí. Retrató también muchísimas mujeres, acá tenemos el retrato de la Cruz Calla, uno de Isabel Villaseñor, que era otra artista muy importante de la época, y parte del mismo círculo intelectual y afectivo que estamos comentando, y ese retrato de Frida frente al espejo, que es muy enigmático, muy extraño, es uno de los pocos desnudos que tenemos de Frida Kahlo, y lo hizo precisamente su amiga Aurora. También, por supuesto, como mujer de su época, como parte de la Escuela Mexicana de Pintura, Aurora plasmó, sobre todo en sus obras murales, temas de carácter histórico, como por ejemplo en este caso el primer encuentro referido a la conquista, siempre con una connotación diferente, no es la pintura de historia tradicional de Diego Rivera, aunque lo admiraba mucho, pero siempre tiene como su toque muy personal, y con algo de la visión de género, porque bueno, ahí por ejemplo aparece la Malinche, pero atrás aparece también la primera esposa de Cortés, ¿no? Entonces se está trasladando un poco como el conflicto histórico, también a los conflictos propios de la vida cotidiana. Escenas de la Revolución, ¿no? Como era muy característico del movimiento muralista mexicano, en muchas de esas obras se cruzan todos estos temas, por ejemplo acá vemos un niño que les decía que era uno de sus temas favoritos, pero bueno, está representado enfermo, el título también nos lo dice, y fíjense que atrás aparece una torre de petróleo, y esto tiene que ver también con la expropiación petrolera que se está llevando a cabo por ese entonces, y que por supuesto Aurora Reyes apoyaba. Y bueno, muchas de las obras de este trío que les estoy comentando, constituido por Concha Michelle, por Aurora Reyes y por Frida Kahlo, tienen mucho que ver con las cosas que Concha Michelle escribía. Ella, aparte de lo que les conté, que era una folclorista, que era cantante, etcétera, etcétera, también era feminista, se reconocía a sí misma como feminista, y escribió una teoría tremendamente original en muchos aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con el concepto de la dualidad original. Ella decía que originalmente la gente tenía una sociedad muchísimo más equitativa, que las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos, que colaboraban de una manera solidaria y justa, y entonces pensaba que eso se había desvirtuado con el patriarcado, pero que eventualmente íbamos a poder llegar a reconstruir ese tipo de sociedad. Y curiosamente, varias de las pinturas de sus amigas plasman esta idea y tienen que ver también con esta idea de origen. Fíjense, por ejemplo, les estoy mostrando acá la obra famosa de Frida, el Moisés, que representa a un bebé antes de nacer, y cómo a partir de ahí surge toda la cultura. Ese es un detallecito de vuelta de la pintura de Aurora del Sindicato de Maestros, y de vuelta una pintura de Frida, que es un retrato doble, en este caso de ella misma con Diego Rivera, pero que son parte como de esta unidad, de esta dualidad original. Concha Michel también habla mucho en sus escritos sobre la maternidad como el origen de la solidaridad social. Dice que los hombres y las mujeres tenemos experiencias distintas en la vida, y que en definitiva todos somos hijos, ¿no? A lo mejor solamente las mujeres podemos ser madres, tal cual, pero todas y todos somos hijos de una mujer. Entonces piensa que esa idea de la maternidad es lo que nos permite justamente tener estos ideales y hacer todo lo que podemos por mantener esos ideales de solidaridad social. Y acá les estoy mostrando una pintura que tradicionalmente se ha interpretado como todo lo que tiene que ver con Frida, de una manera como más autobiográfica, como que tiene que ver con su relación con Diego, pero en realidad está mostrándonos a Frida como madre, ¿no? Y a su vez ella está contenida por una figura enorme que es la madre tierra. Creo que tienen que ver también con esta idea general de la maternidad, pero de la maternidad en un sentido muchísimo más profundo. No solamente la maternidad biológica, sino esta maternidad como solidaridad entre los seres humanos. Y del otro lado tenemos una obra muy dramática de Aurora Reyes, que representa a una mujer de la guerra, sosteniendo con un brazo un fusil y con el otro es un niño muerto, ¿no? De vuelta en alusión a la maternidad y a por qué es tan importante, digamos, mantener este valor. Y en el medio es una ilustración de Aurora muy esquemática, que también es otro aspecto fascinante porque muchos de sus poemas fueron ilustrados también por ella, ¿no? Entonces hay como esta dimensión intertextual entre lo que escribía, lo que pintaba y cómo los veía y los relacionaba. Otra temática que tiene que ver con la relación entre las tres y con las circunstancias sociales en general, es la denuncia de la violencia en contra de las mujeres. Y acá tenemos la famosa obra de Frida Kahlo, unos cuantos piquetitos, que representa justamente un feminicidio. Y estas otras dos son de Aurora, argumento dramático, ¿no? Con una gran ironía, porque, bueno, obviamente de argumento no tiene nada, es más bien la fuerza bruta del poder, ¿no? Que está representado por estos hombres que están castigando a estas mujeres desnudas. Y su primer mural, que les comentaba Héctor hace un ratito, que representa justamente un ataque a una maestra rural, una maestra que está siendo asesinada, cuando lo único que quería era justamente cumplir con su misión de educar a los niños que están presenciando esta escena en el fondo. Y, bueno, otra temática que las une, que esto no tiene tanto que ver, digamos, con las escrituras, ¿no? Directamente de Concha Michel, sino con esta fascinación que las tres sentían por la sociedad ismeña, es esta, por ejemplo, que representa Aurora Reyes, un mercado en Juchitán, que es una obra absolutamente preciosa por el colorido. Esta, Héctor, te la agradezco mucho que me la enviaste, porque yo la tenía en blanco y negro, y realmente creo que una de las cosas más hermosas que tiene es, bueno, aparte de cómo trata la figura humana, justamente la paleta tan viva, ¿no? Y que tiene tanto que ver con las fotografías que están en la exposición. Y esta otra, que es la que hacía Héctor referencia hace un ratito, que se titula La novia de oro, y que representa o retrata justamente a Estela Ruiz, esta mujer oaxaqueña que salió electa en este concurso, ¿no? De los trajes típicos de las distintas regiones de México, y que finalmente fue también elegida para ilustrar este billete que se puede ver en la exposición. Y estas dos fotos también están aquí, y se me hicieron hermosas para culminar la charla, porque son justamente el momento en el que la misma Aurora Reyes está realizando esta pintura, y en la de la izquierda podemos ver a la misma modelo, ¿no? Entonces es como un diálogo entre mujeres, en este caso un diálogo pictórico muy hermoso, que se me hizo como ideal para presentar en esta charla, en este contexto de la exposición. Y bueno, finalmente, nada más para terminar, les muestro esta que representa, bueno, hay una foto de Aurora, una parte de su obra, mural, y una imagen de una magnolia, porque su tío, el escritor y filósofo Alfonso Reyes, la describió justamente como una magnolia iracunda, porque tenía estas dos partes, ¿no? Esta parte tan tremendamente poética, y también esta parte tan extraordinariamente rebelde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dina, por todo este viaje a la vida de Frida, Aurora y Concha Michel. Que Concha, pues, no ha sido creo que muy estudiada, ¿verdad? No es muy conocida, pero sí los corridos, o sea, se reconoce por los corridos que ha hecho, pero hace falta como que alguien se meta de lleno a investigar más y a ahondar en la vida de Concha Michel. Pues, ahora vamos a esperar que nos lleguen las preguntas del público, pero me gustaría ver si podemos ahondar como también en esta fase de Aurora muralista. Recuerdo que hay un mural muy bello que se titula Constructores de la Nación, donde representa a Aurora como justamente a los personajes que ella creía que eran los constructores de la Nación o las personas más importantes. No sé si pudieran contarnos un poquito más sobre este mural. Si quieres empezar, Dina, y continuamos con Héctor. Sí, claro que sí, Brenda. Es un mural muy grande. El primer mural, como les decíamos, era de 1936. Y este otro, no sé, Héctor, si tú recuerdas exacto la fecha, pero es bastante, bastante posterior. Yo creo que ya como de los... 1960. Ajá. Ya había muerto Diego Rivera y ella decide hacer este mural un poco como compromiso y como homenaje al sindicato de los maestros del que ella era parte. Y es un ciclo muy grande que está en un auditorio de este sindicato. Entonces tiene varias partes. Tiene las paredes laterales y tiene también la pared del fondo y tiene además como una especie de balcón, que es donde están como todos estos personajes principales. Sí, es una galería. Y representa pues toda la historia prácticamente de México. De un lado pasa desde la época prehispánica, pero siempre también como combinando con esta cosa muy poética, ¿no? Porque ella representa las artes de México, sobre todo. No tanto como la historia oficial propiamente dicha, sino las artes. Y hay una figura de un personaje indígena que está tirando una flecha y esa flecha justamente atraviesa toda la historia de México y la agarra en el otro extremo una mano grande que según explica la misma Aurora en uno de los textos que escribió en relación con su mural es la mano precisamente de Diego Rivera que simboliza un poco como el movimiento muralista mexicano. Y bueno, del otro lado está toda la historia que tiene que ver con la educación. En la parte de atrás de la galería también es una parte muy bonita en la que representa a la luna, la otra cara de la luna. Acordémonos que es la época justamente de la carrera del espacio. Aurora siempre está como muy activa, muy empapada de todo lo que está pasando y se refiere a todo lo que está pasando. Y en la cenefa, digamos, de la galería están todos estos personajes que ella admiraba mucho, incluyendo un retrato de la misma Concha Michelle. Sí, está Eulalia también, Eulalia Guzmán. También, también. Tenemos esta pregunta de Mariana Núñez. ¿Por qué Aurora Reyes incursionó en el muralismo y cómo fue su paso en el ámbito dominado por hombres? Si quieres yo la contesto. Bueno, mira, Aurora Reyes realmente pues incursiona en el muralismo porque como artista y como pintora pues yo pienso que su gran meta o su gran idea de realizarse era pintando un mural. Entonces, por eso entra a un concurso dentro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1936 somete su proyecto a un concurso por oposición gana ese concurso y así Aurora se hace acreedora a poder plasmar ese fresco en el Centro Escolar Revolución en 1936 que Aurora aprovecha muy bien y lo hace con un tema muy fuerte muy delicado que es el asesinato de una maestra rural. Está denunciando. Es lo que precisamente ella y Frida siendo adolescentes discuten platican este tema y se dan cuenta de que la pintura moral es la gran herramienta de denuncia que está a su alcance. Entonces, por ende, Aurora realmente tiene como meta pintar un mural y lo logra en 1936. Ella es la primera mexicana en pintar un mural. Y como te digo, es una temática muy delicada, muy fuerte. Sí, mira, aquí nos pregunta Alex ¿por qué no es tan conocida en la historia Aurora Reyes? O sea, esta es una pregunta que como que tenía que salir porque la gente se cuestiona ¿por qué no se conoce tanto Aurora Reyes? Entonces, no sé si nos puedes contestar, Dina, esta pregunta. Sí, con gusto. No solamente Aurora Reyes. Yo creo que muchas de las mujeres artistas en México, pese a que hicieron una carrera extraordinaria con todas las dificultades que tuvieron que vencer, lamentablemente con el paso del tiempo fueron quedando invisibilizadas. Nosotros podríamos llegar a pensar que si ahora, en muchos campos, a las mujeres todavía nos siguen siendo difíciles acceder a muchos espacios, bueno, en el pasado debe haber sido peor. Entonces, tendemos a pensar que ni deben haber existido las mujeres muralistas, empezando por ahí. Y sin embargo, vieron en alguna de las imágenes que pasamos durante la presentación, Aurora Reyes era muy conocida en su tiempo. Estaba ahí en una de las fotos al lado de Lázaro Cárdenas, al lado de Diego Rivera, exponía, se la pasó exponiendo. Llegó a ser, no tantos murales, a lo mejor como sus colegas masculinos, pero sí hizo unos cuantos e importantes. Y sin embargo, el problema empezó más bien, creo yo, después, ya a la muerte de Aurora, cuando los historiadores del arte, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, simplemente por una cuestión como de inercia, pues si nadie menciona a un artista, pues yo tampoco, ¿no? Más bien me quedo con lo que ya está. Y se sigue reproduciendo la historia con los más famosos, y hasta el punto que mucha gente piensa que los únicos muralistas fueron Rivera, Orozco y Siqueiros. A veces, con suerte, también lo agregan a Tamayo, ¿no? Pero en realidad, el movimiento muralista fue muchísimo más amplio, participó muchísima más gente, y participaron muchas artistas mujeres. Aurora tiene esta opción increíble de haber sido la primera, ¿no? Mexicana, porque antes hubo también algunas norteamericanas, pero ella fue la primera mexicana en hacer una pintura mural. Pero, bueno, con el tiempo, no se la estudió tanto, y creo yo también ahí hay muchos prejuicios, en parte, que influyen en esto de carácter político, ¿no? Aurora había sido, durante muchos años, militante del Partido Comunista, era una persona que realmente no tenía ningún reparo en decir lo que pensaba con todas las letras, y eso, por supuesto, le creó muchos problemas con los que no estaban de acuerdo con el Partido Comunista, pero también, incluso, con sus mismos camaradas del Partido Comunista. Entonces, esas cosas que no deberían, pero tristemente, muchas veces, también influyen en los recuentos historiográficos o en la visibilización o invisibilización de los personajes que hicieron historia. Entonces, bueno, gran parte de lo que queremos hacer, los que pertenecemos como a esta nueva tendencia de la historia del arte, es revisar todo esto y sacarlos a la luz, porque realmente fueron importantes en su momento y siguen siendo tremendamente actuales hoy en día. Y sobre este tema, Oscar, de la delegación Miguel Hidalgo, nos pregunta ¿cuál consideras que fue la mayor aportación de Aurora al empoderamiento femenino? Yo pienso que lo muy importante que logra Aurora también es retratar a muchas mujeres, retrata a la Krupskaya, retrata a su amiga Frida Kahlo, a Chabela Villaseñor, etcétera. Pero Aurora no sólo plasma mujeres, no sólo plasma a su gran amiga y antropóloga excelente, Doña Eulalia Guzmán y a Concha Michelle y etcétera. Aurora plasma también problemas sociales, ¿no? O sea, opresión, violencia, su pintura es muy didáctica, pero también es una pintura de denuncia y que pues ciertamente retrata a las mujeres. Entonces, esto sí pienso que la pintura de Aurora Reyes logre empoderar a la mujer, por ejemplo, el retrato que hace de Estela Ruiz, de esta tehuana llamado La Novia de Oro. A mí, en lo personal, se me hace uno de los mejores retratos de una tehuana que se han pintado en este país, al menos en el siglo XX. Claro, está la tehuana de Saturnino Herrán, que es impresionante, pero Aurora compite en ese nivel. A propósito de ese cuadro donde aparece Estela Ruiz, Lourdes López nos pregunta si Aurora Reyes tuvo una relación con Estela y cómo empezó y cómo fue. Sí, una, la relación entre Estela Ruiz y Aurora Reyes surge de los viajes que Aurora Reyes hizo a Juchitán. Como ya dije, Aurora Reyes era inspectora de artes plásticas por parte de la Secretaría de Educación Pública y de, y estaba, tenía que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y era jefa de acción femenil del, 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 del CENTE y entonces viajaba mucho a Tehuantepec y ahí en Tehuantepec había esta maestra llamada Estela Ruiz que casualmente es quien logra ganar este concurso de trajes típicos y pues se convierte en la, en la efigie de la ismeña plasmada en los billetes de 10 pesos que creo que circularon no estoy seguro si 30 o 40 años es, es, yo no sé si algún otro país del mundo haya tenido un billete que haya circulado tantísimos años ¿no? Estela Ruiz decía que ella era una mujer era la única mujer que había estado en manos de tantos hombres era muy bromista Sí, justo este billete pues surge desde 1937 y varias décadas dura en este circulación a ver si esta pregunta la puedes contestar tú Dina sobre cómo ambas artistas además de inspirarse en las mujeres ismeñas para pintar sus cuadros también se vestían como tales en su vida cotidiana entonces no sé si quieren como ahondar un poquito sobre también la vestimenta que es parte de uno de nuestros núcleos de la exposición creo que ese es otro aspecto precioso ¿no? de esta relación y otra cosa que las unió a las tres acá creo que no sé si vamos a llegar a saber en el fondo exactamente qué pasó pero bueno en la historia de Frida siempre se decía que fue Diego quien la impulsó ¿no? a utilizar estos trajes típicos mexicanos y sin embargo acá ponen en la exposición y creo que ya lo había leído en algún lado y lo mencionó Héctor que la mamá de Frida ya usaba esa ropa porque era originaria de Juchitán ¿no? entonces yo creo que de esa manera está recuperando por un lado ese pasado esa genealogía materna ¿no? y por otro lado están afirmando también estas ideas que comentábamos hace un ratito de las mujeres del Istmo como mujeres poderosas como mujeres independientes y autónomas entonces ellas las tres se apropian digamos de esta vestimenta tan hermosa que aparte tiene un valor estético extraordinario ¿no? porque cada pieza es única cada bordado es absolutamente una obra de arte pero también lo usan no solamente por esta cuestión estética sino como una declaración de principios ¿no? de todo aquello en lo que ellas creen entonces creo que también es una relación muy bonita y efectivamente en muchas de las fotografías las podemos ver así representadas y creo que es una forma también en la que de alguna forma se están como oponiendo a muchos de los retratos que les hacían los pintores hombres ¿no? que muchas veces las pintan con ropa occidental de una manera muchísimo más sensual y ellas recuperan esto justamente como para afianzar y para declarar como un principio fundamental la independencia y el valor de las mujeres en tanto mujeres y relacionando un poco esto con la pregunta que respondió hace un ratito Héctor de por qué fue o en qué consistió digamos el aporte o cómo empoderó a las mujeres el hecho de hacer este tipo de pintura yo creo que va tanto por la pintura en sí efectivamente como denuncia de la violencia que es algo muy original que no pasa en muchas pinturas de la época por el retrato de las mujeres conocidas ¿no? como las que vimos pero también sobre todo en la pintura mural muchas de las mujeres aparecen en actitudes muy distintas a como normalmente los hombres representan a las mujeres en la pintura mural en general en la pintura mural muchos de los artistas varones pintan a las mujeres como madres pero como madres totalmente abnegadas totalmente sacrificadas como que el sentido de su vida está en esa visión como más estereotipada ¿no? de la mujer y en cambio las mujeres de Aurora son mujeres activas son mujeres que son protagonistas de la historia entonces creo que ese también es algo que es fundamental conocer porque nos permite reconstruir esta historia tan rica que tenemos las mujeres en México y en distintas partes de América Latina y que nos empodera ¿no? por recuperar solamente ese pasado tan extraordinario sobre los murales nos pregunta Marían de San Luis Potosí ¿en qué lugares se pueden apreciar y sobre las condiciones en las que están si se pueden visitar? los murales de Aurora Reyes son están ubicados en tres lugares el primer mural de 1936 que es el ataque a maestra rural está en el Centro Escolar Revolución que está ubicado justo en el Metro Balderas en la calle de Arcos de Belén el edificio se llama Centro Escolar Revolución es una preparatoria muy importante esta preparatoria era la escuela piloto donde Lázaro Cárdenas ponía a prueba sus proyectos pedagógicos es muy importante el segundo mural está ubicado en la calle de Belisario Domínguez número 32 aquí en el Centro Histórico y pues si está un poco deteriorado yo diría que muy deteriorado y sin embargo hace poco las autoridades de la Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México me contactó para empezar a ver la restauración de estos murales son 334 metros cuadrados de pintura es un mural impresionante muy bonito y el último mural está en la sala de cabildos de la alcaldía de Coyoacán en el ex palacio de Cortés justo en frente del kiosco que está en el centro de Coyoacán ahí en la Plaza Hidalgo es un mural muy bonito de 1978 que se llama el primer encuentro y nos narra el primer encuentro como lo dice su título entre los pobladores de Coyoacán y los españoles que llegaron a México muy bien y quieres hacer nada más el centro escolar revolución se puede ver porque está en el hall de entrada entonces incluso si la escuela está cerrada uno se asoma por la puerta y se ve los otros lamentablemente están en espacios entre públicos y privados porque el del sindicato está en el sindicato entonces hay que pedir permiso nada más por si alguien quiere ir a visitarlo vale la pena llamar antes para poder verlo pero yo les voy a decir algo si tocas la puerta ahí en el sindicato de maestros y dices que vas a visitar el mural muy amablemente te lo permiten y te prenden las luces y pues como ya dije está bastante deteriorado pero esperemos que pronto logremos restaurarlo y el otro igual el de Coyoacán también hay que pedir permiso porque también está en una sala que se usa para otras cosas no nada más para que vayan preparados y estos murales conviven con murales de otros artistas porque aquí Manuel nos pregunta también si conoce bueno qué otros artistas tuvieron amistad con Aurora Reyes y Frida Kahlo o sea cuál era como su núcleo en el que se desenvolvían con los demás artistas o intelectuales de la época pues eran el círculo intelectual de la época eran todos los artistas del movimiento muralista mexicano entonces en el Centro Escolar Revolución por ejemplo si es un ciclo mural que se le comisionó a distintos miembros de la LEAR entonces ahí convive con varios artistas especialmente está Raúl Anguiano varios murales de Raúl Anguiano sí Raúl Anguiano José Chávez Murado artistas de la época pero curiosamente ahí en el Centro Escolar Revolución están todos los demás murales todos los demás frescos que están plasmados ahí curiosamente son puros hombres la única mujer es Aurora Reyes si quieren contestamos esta como la última pregunta y Aurora luchó de manera activa por los derechos de la mujer ¿cuáles fueron? ¿cuál fue su incursión? si nos menciona esto esto se relaciona con esta otra que dice ¿qué tanta influencia tuvo Aurora Reyes en la política mexicana? bueno como comentábamos hace un ratito si Aurora fue miembro del Partido Comunista Mexicano ¿no? entonces pues tuvo influencia en en las políticas de la época a partir sobre todo de su militancia que hay dentro pero al mismo tiempo como les comentaba Aurora tuvo una conciencia de género muy fuerte que le creó bastantes conflictos con sus mismos compañeros del Partido Comunista entonces ella junto con Concha Michel habían formado parte de un movimiento feminista que en ese momento se llamó la República Femenina justamente ¿no? y lucharon cada una desde sus distintos frentes Aurora sobre todo a través del Sindicato de Maestros por los derechos de las mujeres que les comentaba Héctor por un lado por el voto aunque muchas veces eso no las convencía del todo ¿no? porque lo consideraban un poco como una demanda burguesa ¿sí? pero lo que sí les interesó mucho eran los derechos de las trabajadoras de las mujeres trabajadoras por ejemplo para conseguir espacios de guarderías para que las mujeres pudieran trabajar y tener a sus bebés cerquita o tiempo para la lactancia ¿no? ese tipo de cosas le preocupaba y bueno obviamente esas son demandas que siguen siendo muy actuales ¿no? entonces por eso les decía que Aurora fue una verdadera feminista se reconocía como tal y muchas de sus obras reflejan esta perspectiva pues muchas gracias Dina y Héctor por esta charla muchísima información creo que nos quedó como corto el tiempo porque si hay como muchos temas que ver y seguir como analizando rápidamente yo nada más quiero decir que Aurora Reyes resultó pienso yo que muy adelantada para el tiempo que vivió y desgraciadamente en algún momento se convirtió en un personaje que políticamente era incómodo pienso que en eso radica que Aurora Reyes también sea poco estudiada y poco conocida hoy día las nuevas generaciones siento yo que tienen mucho que estudiar de Aurora mucho que nutrirse de ese concepto de la igualdad social de la igualdad de género que ella soñaba para este país nos invitamos a que nos sigan en las redes sociales y si quieren más información sobre estas charlas que esta es la tercera de la serie diálogos dentro del marco de la exposición mujeres de sol mujeres de oro la efigis meña la pueden consultar en la página del museo en la sección de galería y bueno muchas gracias por seguirnos y los esperamos en el museo gracias gracias Dina y gracias Héctor gracias